Hola amigos, soy Rosa Grau, consejera espiritual y hoy sábado, día 19, día del Padre felicito a todos los Josés y todas las Josefas y felicidades a todos los padres Bueno, os traigo un tema interesante el vaso de agua debajo de la cama tenemos un vaso de agua normal y corriente tenemos sal ¿Para qué nos sirve este vaso de agua? para sacar energía negativa limpiar las malas lenguas y las malas vibras que podemos tener en casa y aparte dormir bien porque hay mucha gente que tiene estados de ansiedad últimamente y me preguntan, no duermo bien entonces, ¿qué les recomiendo? que pongan un vaso de agua con sal debajo de la cama y os voy a enseñar un vaso de agua con sal que me trajeron ayer así que me trajeron y escribir